¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. Les habla su amigo AlessusFreak y el día de hoy tenemos una nueva review para el canal. Y estamos hablando de figuras de Marvel Legends. Ya saben que todas las figuras de Marvel Legends o de superhéroes en general son bienvenidas aquí en el canal. Entonces con mucho gusto les traemos esta nueva serie de piezas buff para armar la build a figure de Wilson Fisk o mejor conocido por algunos de Kingpin. ¡Comenzamos! Bueno chicos ¿Qué les puedo decir? Bienvenidos todos los fans de los superhéroes tanto de Marvel Comics como de DC Comics o de otras editoriales de Dark Hearts por ejemplo. Pues aquí tienen su canal donde hacemos reviews, teorías, reseñas de películas, algunos cómics narrados y demás. Y el día de hoy toca una review de una figura de Marvel Legends. Estamos hablando de la review de Puma para armar a Kingpin. Ahora, ¿Quién demonios es Puma? Bueno, es una pregunta muy buena porque Puma no es un enemigo muy popular de Spider-Man. Al menos no en estos tiempos. Puma es un tipo llamado Thomas Fireheart quien modificó su código genético con ingeniería y ahora tiene ADN de Pantera. Y esto le permite tener muchas habilidades como superfuerza, superagilidad, unas garras y colmillos muy afilados, un pelaje muy espeso, sentidos aumentados. Y además también tiene regeneración, no al mismo nivel que Wolverine o Deadpool, pero tiene una regeneración o un factor de curación acelerado al menos más que un humano. Este personaje tuvo su primera aparición en Amazing Spider-Man nº 256 en septiembre del año 1984. Aunque es mejor conocido por el juego de computadora Spider-Man 2, el cual está inspirado en la película de Spider-Man 2 justamente de Sam Raimi. Donde el villano principal es el Dr. Octopus, pero en el videojuego Puma hace algunas cuantas apariciones y esto lo vuelve un villano muy emblemático de ese juego. Por eso tenemos esta grandiosa figura aquí. Además de que es, no estoy seguro si es la única figura que ha hecho Hasbro, bueno tanto Hasbro como la extinta compañía Toibis que han tenido en su poder a Marvel Legends. Entonces esto lo hace una figura muy difícil, bueno no sé si tan difícil, pero al menos muy icónica y que vale la pena tener en la repisa de todo coleccionista. Vamos a echarle una revisión a la caja, ¿les parece? Miren aquí tenemos el logo de Spider-Man, Marvel's Puma, aquí podemos ver el cuerpo de Kingpin. De este lado podemos ver que tiene una imagen retocada del personaje de Puma. En el otro costado tenemos lo mismo y aquí al reverso, vamos a alejar un poco la caja para que la puedan ver. Tiene una imagen retocada de Puma y tiene bastantes otras figuras que componen esta buff o esta build the figure. Tenemos a Spider-Man, tenemos a Black Cat, a Puma, tenemos al Spider-Man con el traje de simbiote, tenemos a Night Crusher, tenemos a Silver Sable y tenemos al Red Goblin. Entonces es una figura, una serie buff compuesta completamente de personajes de Spider-Man. Entonces esto le da un plus bastante genial a esta build the figure. Pues nada chavales, vamos a sacar esta figura de su caja con la magia de la edición. Y aquí tenemos la figura afuera del empaque, vean qué bonita figura, se ve bastante genial. Y estas figuras recientemente están teniendo un plástico un poco más suave, no sé si sea bueno por el tema de la movilidad y demás. O sea malo por el tema de la resistencia, que las articulaciones quizás sean más débiles, habría que hacerle una valoración a eso porque está bastante interesante. Y bueno, antes de empezar a revisar la figura como tal, déjenme decirles que el plástico que tiene aquí la figura también tiene otro plástico nuevo que podemos ver aquí. Ya que estas figuras vienen cubiertas como se puede ver aquí en esta parte de atrás. Vean, tiene el plástico que cubre las figuras, no sé para qué, pero ya las están poniendo de esta forma. Y bueno, vamos a revisar la pieza buff. La pieza buff es el torso para armar a King Pink. Vean, es un torso bastante grande. Sabemos que King Pink es una persona muy grande. Y realmente me emociona mucho esta build the figure. Creo que puede ser del tamaño de nuestra buff de Rino. Bueno, no sé, si armamos esta buff, va a estar muy genial verla al lado de Rino. Ya me la imaginé y va a ser algo muy épico. Además, creo que esta figura tiene una cabeza intercambiable, según recuerdo. No estoy seguro, eh. Igual, antes de que me lynchen en los comentarios, creo que sí tiene una cabeza intercambiable. No estoy seguro. Pero bueno, ya cuando la encontremos, pues lo sabremos. Vean, el traje blanco impecable de King Pink. Es una persona muy elegante. Y pues nada, se ve increíble además. Se le puede quitar el saco. Ahorita porque no tenemos los brazos, porque debería tener mangas aquí. Y el saco es bastante, bastante flexible. Es como la bata que tiene justamente la build the figure de Lizard, o de lagarto. Es como ese material así de goma, muy suavecito. Y está muy bonito, está muy padre esta buff. Se ve que va a ser una buff muy genial. Y ahora sí, vamos a pasar a la figura de Puma. Vean qué bonita figura. Tiene muchísimos toques. Podemos ver de entrada que el traje es un traje como color vino, color rojo muy oscuro. Con toques dorados aquí, en la parte de las pantorrillas. En el cinturón tiene una E, o un logo extraño. Y tiene aquí como una especie de brazalete, pero en el bíceps. Con unas plumas. Y en la parte de la cabeza también vemos que tiene unas plumas. Y un collar de huesos. Tiene toques muy selváticos. Se ve muy genial la figura. Tiene como el estilo de Craven, algo así como muy selvático. Y se ve increíble. La figura como tal, tiene bastantes colores. Pero podemos ver que el que predomina es este color como entre mostaza y amarillo. Que es para describir el pelaje de este personaje. Y aparte las zonas con más pelo que podemos ver aquí. Por ejemplo, en el antebrazo. La cabeza, las cejas. Lo voy a acercar para que lo vean. Ahí está. La barba y las patillas. Incluso el pelo que sale de sus pies. Es de un mostaza más oscuro. Pudiera ser marrón o un color rojizo. No sé bien qué color sea. Pero se ve muy chido. Resalta mucho estos detalles de este personaje. Las plumas son de un color rojizo. Un poco más claros que el traje. Y con unos toques morados en los extremos. Entre morado y rosa. Y básicamente son los colores que tiene. El collar es un collar como de color hueso. Como amarillo entre beige, algo así. Y los colmillos y sus ojos verdes. Vean esos colmillotes bien geniales que tiene. Sus orejas. Sus orejas alargadas. El esculpido del pelo. A ver si se alcanza a apreciar en la cámara. Ahí está el esculpido del pelo, de la barba. La nariz que tiene como de león. Veanla. Incluso, a ver, le voy a echar un poco luz para ver si pueden verlo. Tiene una cicatriz en un ojo. Ahí está. Vean, es una figura muy buena. Está increíble. Y en temas de articulaciones, pues tienen las articulaciones que ya conocemos de las figuras de Marvel Legends. Puede girar la cabeza a 360 grados. Ahí está. Perfecto. Puede subir y bajar. Ahí está. De costado para que lo puedan ver. Sube. Baja. El collar evidentemente se le puede quitar. Aquí lo tenemos. Pero lo preferible va a ser que lo dejemos así puesto. Las articulaciones en los hombros. Podemos ver que puede subir bastante. Ahí está. Tiene buena movilidad. Y si es de un material más suave que las otras figuras. Está un poco más flexible. Pero igual es un poco más delicado. Entonces, si compran estas figuras, cuidado. Para que no se les vayan a romper. Podemos ver que puede girar. Puede rotar 360 grados el codo. Tiene articulación en el bíceps. Que nos permite rotar 360 grados. Ahí está. Tiene la articulación. Aquí podemos ver. Del codo. Doble punto de articulación. Para alcanzar buen ángulo. Ahí está. Excelente. Vean esos bíceps tan grandes que tiene. Es bastante fuerte. También es un personaje muy fuerte. Vemos que tiene articulación en la muñeca. Para subir. Ahí está. Puede bajar. Puede rotar los 360 grados. Ahí está. Excelente. En la articulación del abdomen podemos ver que tiene el famoso Up Crunch. Que nos permite bajar. Ahí está. Bueno. Ir hacia adelante. E ir hacia atrás bastante. Lo voy a poner de costado para que puedan apreciar la articulación. Vean hacia adelante cómo va. Y hacia atrás va también bastante. En la cadera podemos ver que puede girar los 360 grados sin problema. El cinturón viene pegado. El cinturón viene pegado. Bueno, no viene pegado. Pero de hecho puede girar. Aquí lo estoy girando. Pero viene muy ceñido a la cintura. Entonces es como a la medida. Entonces lo recomendable es que no lo muevan tanto para que no se despinte. En la parte de las piernas podemos ver que puede abrir bastante. A ver si se alcanza a ver en la cámara. Ahí está. Bastante. Puede cerrar. Tiene articulación en la parte del muslo para girar 360 grados. Gira 360 grados. Tiene doble punto de articulación en las rodillas. Entonces podemos doblarlo para que alcance a dar buenas patadas. Ahí está. Podemos ver que tiene articulación aquí en la pantorrilla. Y puede girar. Si se dan cuenta, este adorno que tiene aquí, esta cinta dorada que rodea la pantorrilla, gira con la pantorrilla. Esta sí viene pegada directamente a la pantorrilla. Y tiene aquí la articulación, la famosa articulación del tobillo en colpívit. Que nos permite rotar el tobillo. O al menos girarlo en muy buenas posiciones. Vean. Alcanza bastante. Gira de lado a lado. Y puede subir. Y puede bajar. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí un momento. Esta figura es una figura muy buena. Se las recomiendo mucho. Porque no hay figuras de puma. Entonces si ustedes la ven. Como coleccionistas. No debería de faltar en su estante. Es una figura genial. De los cómics. Y pues que les puedo decir. Háganse con ella. Porque esta buff del King Pink. Va a estar buenísima. De hecho ya esta figura. Esta buff. Ya tiene tiempo que salió en Estados Unidos. Ya seguramente ustedes han visto muchos más videos que yo. Sobre esta build a figure. Pero aquí apenas está en su auge. Entonces por eso la estamos subiendo. Y pues nada. Vamos a ver qué tal. Si te gusta esta figura. O si te gusta esta build a figure. Pues entonces déjame tu comentario. Dale un like al video. Pégale un likeazo. Suscríbete. Que voy a estar tratando de subir esta serie. Para ver cómo nos armamos con el King Pink. Porque de verdad. Quiero verlo al lado de Rino. Entonces pues nada. Deja tu comentario. Y que estés súper bien. Nos estamos viendo en otro video. Hasta la próxima. De King Pink. O mejor conocido por algunos. Como Wilson Fisk. No, no es cierto. Al revés. What the fuck?